Yo tengo que aprovechar un internacional, ¿qué tal traerme una corona para Colombia? En ese entonces mi hermana tenía una señora que se llama Carmenza, una estética grandísima en Pereira, y me dijo, aquí hay una señora que inyecta lo mismo que todo el mundo cuenta, la vitamina C, el músculo estriado, la yo no sé qué, o sea, entonces yo dije, voy pa' esa. Me voy para Pereira y bueno, me lo puse esperanzada, me fue muy bien Miss Italia, quedé de primera princesa, llegué a Colombia muy contenta y empecé a trabajar, modelar portadas de revista. Luego de esto Natalia protagonizó unitarios como Juventud Estéreo, Mujeres al Límite y presentó el noticiero del Senado, en lo personal se casó y tuvo tres hijos, hoy vive en Barranquilla con su familia y presenta un importante programa del canal regional. Todo estaba encaminado a lo que siempre soñó, pero en enero del año pasado, las consecuencias de aquella decisión de juventud empezaron a manifestarse. Yo empecé a sentirme enferma, yo madrugaba a las seis de la mañana, a las siete de la mañana tenía que estar al aire, fui presentadora en noticias legislativas en Caracol, entonces también hacía toda la parte periodística de esas notas en el Congreso y cada vez me sentía más enferma y enferma y enferma. Un día estaba acostada y dormida, intenté tragar saliva y la saliva no me pasó, entonces me ahogué, me tocó levantarme y me dio taquicardia, yo dije Dios mío, o sea ya esto no está bien, entonces me fui a parar y me fui. Natalia consultó a varios especialistas que le dieron diferentes diagnósticos, sin embargo, su salud seguía en deterioro. En marzo de 2020 se contagió de COVID y entendió que su cuerpo le estaba dando señales de alerta sobre una situación más delicada. Sigo enferma y sigo enferma y se pone peor el cuadro porque ya no me podía parar casi de la cama, el pelo ya se me caía muchísimo. La boca seca es todo el tiempo, no puedo tragar saliva, me ahogo, me da taquicardia, o sea, sinceramente en este momento sí me siento muy enferma, muy enferma. Entonces consulté a una internista y me dijo vamos a empezar, tú tienes biopolímeros, yo le dije sí yo tengo. Creo que fue la primera vez que yo le acepté a alguien que yo creía tener una sustancia que eran biopolímeros, pero no tenía claro qué era. Y entonces me dice bueno, no, lo primero que hay que hacer es una resonancia. Me mandan exámenes y bueno, efectivamente la resonancia sale que los biopolímeros han migrado en la pierna, en la cadera, en la espalda, por todo lado. No solo tengo que sacarte los biopolímeros, sino que tengo que sacarte las prótesis mamarias. No te voy a hacer una cirugía, me toca hacerte dos, porque hay unos en la espalda, muy arriba. Y bueno. El pasado sábado 30 de octubre acompañamos a Natalia en los instantes previos a su primera cirugía. La primera cirugía es una cirugía que me tienen que abrir la nalga en dos, como una mariposa completa. Y extraer todo lo que puedan, no todo lo pueden extraer. Y tengo miedo, claro, tengo muchísimo miedo. Porque tengo tres hijos y tengo mucha tristeza, muchísimo. Porque siento que todo transcurre mal en este momento. Mientras transitaba las calles de Bogotá, Natalia llamó a sus hijos. Por ellos, siente su mayor miedo, pero también su mayor motivación para salir adelante. Ya voy para la cirugía, amor. Yo pensé que no se movilé a todos que era el sábado. Sí, hoy es sábado, mi amor. Es hoy. Ya estoy llegando a la clínica, pero quería verlos antes de entrar. Bien. Bien, amor. ¿Tienes fútbol? Por ti, por ti. Ah, bueno, pero tienes que ganar. Por ti. Sí, mi amor. Llena de temores, pero consciente de que este es el camino, Natalia, acompañada de su esposo, partió hacia el interior de la clínica. Antes de desaparecer entre la gente, Natalia se funde en un abrazo con su madre, que parece decirle que no está sola y que juntas son más fuertes. Ay, Dios, ¿qué tal esta última imagen con su señora madre abrazándose a la entrada de la clínica? Apoyada. Realmente es un testimonio que hay que escuchar con atención a la gente. Por favor, miren que ella va contando como de un momento a otro empiezan a aparecerle como síntomas todos extraños en su cuerpo y hasta llega un momento en que ya como que colapsa, ya empieza a sentir una táctica, ya no se puede mover, ya hay un dolor, no se puede levantar, pero sobre todo además la solidaridad de su familia, de un pequeñito que le dice que está ahí con ella. No, yo estoy realmente conmocionado, conmocionado, pero es que además debemos entender a través de tantos relatos que la inflamación es lo que causa la enfermedad, pero que lo que le lo que le introducen al cuerpo sin darse cuenta ni siquiera que es porque pues parece que se la acuestan, le dicen una cosa, entran otras cosas, produce una inflamación que enferma todos los tejidos. Esto es un caos, esto es, es decir, hay muchas mujeres en este mismo dilema del dolor, de la inflamación, del problema sin saber qué es. Señores, nosotros, quiero aclarar y dejar muy, muy, muy de presente que nosotros contamos estas historias y Natalia accede a contar su historia frente a las cámaras de la red para que usted, si está pensando en ponerse cosas en su cuerpo, no lo haga. O si está sintiendo que está pasando por una situación similar, acuda inmediatamente a un médico, porque es que estos biopolímeros han hecho carrera por la ignorancia de la gente, por la confianza de tanta gente que dijo, no, este doctor o esta doctora o esta esteticista es seria, se los pusieron. Pero los años pasan y es donde aparecen las secuelas. Claro, ahí ese es otro tema y es realmente cómo hay gente que sigue aplicando estas cosas y no les pasa absolutamente nada.